...de diálogo y más trabajo para Moquegua. Escuchamos al alcalde de la comuna... ...con todos los procedimientos previos y ya va a iniciar posiblemente este año la explotación. ¿Tenía conocimiento de esta firma, señor alcalde? No, no conocía, pero el día de hoy se me ha informado. ¿Por qué nos invitó también las autoridades regionales y locales? Desconozco, desconozco, pero el día de hoy vale, creo, subrayar y resaltar ese civismo de la sociedad civil, de los estudiantes universitarios y tecnológicos, como también de nuestra Policía Nacional y el Ejército peruano con el civismo. ¿Cómo se está programando calificada y no calificada este proyecto, señor alcalde? Nosotros como autoridades vamos a estar vigilantes para que se pueda captar personal especializado y no especializado de la banda de obra Moquehuana, porque eso va a permitir dinamizar la economía local. ¿Y las compras locales, señor alcalde? Va a ser una gestión de nuestra parte como municipio. ¿Pero ustedes cómo van a garantizar que el Congreso de la Unión Europea, que ya ven comprender a los Moquehuanos, si se sabe que los hoteles están llenos de coráneos, ¿no? La sociedad, la población, mira todos los días esta realidad. ¿Ustedes no hacen nada, señor alcalde? No es que no hagamos nada, siempre hemos estado pendientes y conversando e invocando que se capte con las autoridades y también con la empresa. ¿Y qué es lo que le ha dicho a la empresa? ¿Usted se va a reunir con la autoridad regional para poder priorizar la mano Moquehuana? ¿Se conoce que en la primera semana de agosto se reunirán? ¿Usted también va a estar presente en esta reunión? Esperamos que nos alcancen la invitación y ese será uno de los pedidos que alcanzaremos nosotros. Gracias. No dijo nada. No dijo nada. Lo mismo decía.